Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video Primero, como siempre, vamos a asegurarnos de que estemos grabando Eh... si, estamos grabando Eh... Quiero saludar los primeros a todos Y agradecerles que ya somos, ya casi vamos a ser 200 suscriptores Quiero saludar a Osades, que en este caso es HPNariutool Dijo que quería quitarle puntos a la cuenta de él para que se pusiera bravo Fue lo que dijo él Eh... tenemos a Seal of Warrior Tenemos a DelJose Y a Benidark por parte de nuestro equipo En el equipo enemigo tenemos a ColdPVP Tenemos a Choes Tenemos a Gondor Godurdead Tenemos a Espectro824 Y a Kyoja159 Bueno, vamos a ver que sucede, que pasa Que tenemos aquí en la grieta del invocador El día de hoy A ver, a ver, que nos armamos Estoy troll No se ni que comprar Listo, vamos a iniciar Tenemos Ah, ok, es que no tenemos jungla Eh... ¿Qué sucede? Pues que en este caso Eh... pues tenemos niveles bajos Ok Entonces, como lo he dicho ya anteriormente Aquí no menospreciamos a nadie Y... Eh... La idea es que se una más gente A esta hermosa comunidad Entonces El... El... El Gragas Como que no sabe qué hacer O no tiene muy claro Lo que es el meta Entonces Eh... pues se fue para abajo Lo ideal es que por lo menos Se vaya para el top No sé qué pasa con El mid El top Y el jungla No sé Yo me imagino que están Como robándonos Eh... No sé Pero siento que me va a tocar Correr Porque no tengo ni idea Donde estén Pero creo que nos están robando Voy a poner un ward Aquí No sé si están en el rojo No sé si están AFK LOL Vean al... Al... Al Gragas Está haciendo un TP Al pick Del... Talón No sé qué está pasando No sé qué está sucediendo O sea No sé si hay Tres AFKs Por parte de ellos Vamos a preguntar Ok Tienen dos AFKs Los típicos AFKs De... Eh... Del LAN Creo que... El panteón No estoy muy seguro Pero creo que era el diamante Ahí lo hubiera podido haber matado Pero no lo quiero matar Porque igual es desventaja ¿No? No quiero... Tampoco ser Como dicen algunos Aprovechado Porque igual Leona no es el mismo Ahí si quiero Lo puedo matar Con... Eh... Mis dos habilidades Y el prender Pero no... No va a ser así Quiero esperar a ver Si se reconecta El panteón El panteón No sé si estoy mal Pero es diamante Cuatro Creo Por eso me... Me va... Eh... Pues a gustar este duelito A ver Qué... Qué tal Qué tal se veía El panteón Al igual panteón Es muy muy bueno Hubo un tiempo En que yo lo jugaba Muchísimo Entonces este duelo Iba a estar interesante Pero lastimosamente AFK Jack se iba Eh... Jungla Pero le tocó También suplir Al... 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 Al top No la quiero matar Pero si tengo Quiero mantener la raya Solo me dedicaré al farmeo Vamos a ver cómo van las otras líneas Está pujado El jacks es muy complicado Para él Poder hacer algo Y el heimer Está dominando Con sus torretas En la parte De bot Quiero recordarles A todos Eh... Los suscriptores Que Cuando seamos Doscientos Vamos a estar Eh... Realizando Otro No sé si va a ser Un sorteo O un campeonato Ok En la cual se Eh... Se hará Eh... Una skin O varias skins No sé Nuestro amigo Osades Nos debe Una Zona Vamos a ver Si va a cumplir O no Una zona DJ Entonces Tienen que estar Muy pendientes Al canal Estar En El facebook Que Eh... Vamos a tener Una zona DJ No sé si va a ser En torneo No sé si va a ser Sorteo Pero Si habrá Una zona DJ Bueno Tenemos la primera Sangre Por parte Del talón Pero Es que La partida Es Un poco Injusta Gracias a los AFKs No sé Para qué Entran a una Partida Si Se van a ir AFK Bueno Tenemos a Leona Un poquito Agresiva Y volvió El 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 Panteón Volvió El Panteón Vamos a ver Si esto se pone Mejor Y se aprovechan Del pobre Panteón Que hasta ahora Es nivel 1 En la parte De 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 Top También me toca Mandar A arreglar Mi mouse Que está Trollísimo El click Izquierdo Está Trollísimo Estoy Haciendo Dragon Pero como que Si va O sea Yo pensé Yo supuse Que iba Panteón Pero no sé Que era lo que Tenían planeado Porque Igual Como que Leona Si iba a jugar O yo no sé Cómo era Que iban a hacer Pero Pero Leona No se movió Acá Hay dos En la parte Superior O sea Lo más Como lo Más Normal En este Caso Es que Se vaya Se venga Panteón Para el Mid Que solamente Soy Yo O sea Solo es uno A enfrentarse A dos Cuando está Un level Pero no Sigue Leona En la parte De mi Doble Por parte De Bane Excelente Muy bien jugado Solo entre En dos Pueden O que Ya Entendí Bane Lo Lo va a matar Lo Va a matar Lo va a matar No No Y Se salvó El Pante Yo sigo Aquí En mi Farmeo Mientras veo A los Demás Jugar Estoy Esperando Quiero Ver Si se Pueden Recuperar O sea O darles Alguna Ventaja Voy a hacer Algo A ver Si de pronto Les dan Más nivel Donde está El panteón Para que No pierda Tanto Level Y a ver Si podemos Para que Se ponga Interesante La partida Lo hago Intencionalmente Para Bueno Aunque quería Que matara El panteón Para que Ganaran Un poquito De nivel Bueno Aunque nivel Lo que tiene La vain Porque tiene Mi mismo Nivel LOL Pero la vain La vain Está bastante Fuerte LOL Se va a hacer Un triple Bueno Parece Parece Que ahora Si va a tocar Jugar En serio Que An Si 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 Se Så Si 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 No, no, no Mierda Matalo, matalo, matalo Que risa ese 3, por favor report Bueno, ahora si empezaron las risas Se empezó lo bueno Oh my god, estoy perdiéndome la diversión No, todos quieren matar a Gamer Y nadie puede No, no, nadie puede matar al Gamer No, todo el mundo A por el Gamer Y todo el mundo muere por Gamer Dios, que risa Bueno, empezó ahora si la diversión Porque pues estaba un poco pálida De esta partida Bueno, tocó un mordisco Para ganar una carga Pero ahora si tocó jugar en serio Ya la Vayne está Un poquito gorda Déjamelo Déjamelo, déjamelo, déjamelo What the fuck Y se lo llevo él Ahí está escribiendo ¿Por qué está quieto? Oh my god, no Oh my god Oh my god Oh my god Ahora si se puso bueno No, no mueras Gordos No, panzón No Panzón de mierda ¿Para qué mueres? No Y no cogió la linterna Tres, dos, uno No Oh Y Nyam, 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 nyam Nyam, 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 nyam Casi me mata la Vayne pero ahora si se puso buena esta partida se puso interesante voy a irme full daño y algo de resistencia una armadura ya que la main está pegando durísimo no, pero porque no es que leona y nadie le ayuda ñom 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 ¡Noooo! ¡Me acabo! ¡Lol! ¡Batala! ¡Oh my god! ¡Ay no! ¡Qué risa esta partida! ¿Por qué le dan focus a la leona? ¡Lol! ¡Es de 3! ¡Ay no! ¡Qué risa! Claro, si gastamos todo en leona... Eso es... GG instantáneo ¡Ay no! ¡Qué risa esta partida! Y pónganles cuidado que vamos a perder ¡Ay no! ¡Qué risa! Pero bueno, esto es lo emocionante de la partida, ¿no? De nada nos hubiera que nos hubiera servido que hubieran dado su render y ya, y se acabó y... No sé, no era la idea La idea es reírnos un poco Bueno, pero esto sí es error de... ¡Lol! ¡Tengo que estar pendiente! ¡No quiero gastar todo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Pero qué fue lo que pasó! ¡No quiero gastar todo! ¡Si no hice nada! ¡Venta! ¡Ay no! ¡Qué risa! ¡Ay! Lo que yo no me había dado cuenta era que... Como que el diamante ¡Lol! ¡El diamante irá a la B! Con razón juega bien ¡Lol! Y otro... ¡Ah! Yo pensé que era el panteón Y yo le estaba dando ventaja, ¿no? ¿Cuál se rendimos? ¡Oh my god! Bueno, tocó jugar ¡Súper! Pero súper serio Ya me quiero ir ¡Ay no! ¡Qué risa! ¡Qué troleadero esta partida! ¡No! ¡Nada que hacer! ¡No! ¡Pero este! ¡Lol! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ay no! ¡Qué troleadero de verdad! ¡No puedo creer de verdad! Que el diamante Era la Vayne ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Qué risa! ¡Qué risa! O sea, le di... O sea, le dimos más ventaja Al que no teníamos que darle ventaja ¡Ay no! Y ahora vamos a perder No, y está sencilla O sea, la partida igual Sino que... El... Es que le están dando focus Es que si pueden observar Para que no los cometan En sus partidas O sea, es un error grandísimo Tenemos a Leon Amid Va a tener más experiencia Que... Que otras líneas Va a aguantar más Si le dan focus Y gastan todo Pues es GG No, toca desgastarlos Toca meterle Spawn ¡No! ¡Esa ulti! No 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 Mordisco y muere ¡Ay! Y no murió No murió Claro Y tenemos a Thresh Peleándole a la Leona Claro Es lo más lógico Hay que darle focus ¡Ay no! ¡Qué risa esta partida! Y vamos a perder ¡Lol! ¡Lol! Vean, 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 vean ¡Dish, tres, dish, 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 tres! ¡Noo! ¡Pero no! ¡No entren de a uno en uno! ¡Ay no! ¡Qué troleadero esta partida! Es que es difícil de alcanzar ¿Y qué hace el Jax aquí? ¿Y qué hace el Jax aquí? ¿Lol? ¿Lol? Sí, Jax Es que lo único que tiene que hacerle es Leona O sea, le dan pela a la Vayne Y la Vayne gana Bueno, pueden estar haciendo un posible varón No Puta, puta, puta ¿Cómo voy a entrar así? No, no murió No murió No, 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 qué risa de mi ni si vamos a este Loool Loool Claro, no le den focus a la Vayne, ¿para qué? Y tenemos a los AFKs No, está súper fedeadísima ya Pero bueno, buena partida Así es que nos gustan las partidas Que sean difíciles De nada me hubiera Servido haberme fedeado En la parte de mid Con muchísima ventaja Y pues haber ganado la partida fácil No Ay no, qué risa esta partida Le dimos ventaja a la que no teníamos que darle Bueno amigos, espero les haya gustado esta partida Si quieren trollear un poco Si quieren participar en estas partidas Lo único que tienen que hacer es estar pendientes al Facebook Agregarse al grupo de Facebook Y ahí estaré subiendo las novedades del canal También tendremos sorteos Por skin Tendremos campeonatos Y mucho más Espero les haya gustado Y se hayan reído un poco como yo Nos vemos hasta la próxima